FANAMET presenta la sección nutrición Una dieta adecuada beneficia al sistema digestivo y también a otros órganos que necesitan el consumo de ciertos nutrientes para funcionar mejor. ¿Sabía usted que podemos alimentar nuestro cerebro? Yo he escuchado que el romero, un té de tilo y los arándanos. Sí, claro que sí, lentejas, lo que son las almendras y he escuchado también que la avena, bastante buena. Como el pescado, el aceite de bacalao, las semillas y creo que hasta el aguacate. Salgamos de dudas, ¿hay alimentos que nos ayudan a mejorar el rendimiento cerebral? Sí, hay alimentos que contienen magnesio, fósforo y vitaminas del complejo B, que son las que ayudan a que se mantengan funcionando muy bien las funciones más vitales del cerebro, como es la concentración y la atención, también la memoria. Por suerte, la madre naturaleza nos proporciona esta gran ayuda para mejorar nuestra habilidad cerebral. ¿Pero en cuáles alimentos encontramos esos nutrientes? De ese tipo se encuentran en los alimentos de origen animal, sobre todo en los diferentes tipos de pescados y mariscos. También hay un alto contenido de esos nutrientes, sobre todo el magnesio, en el cacao, el chocolate, oscuro sobre todo, y en las nueces y semillas, como el maní, las almendras y las macadamias. Para estar más claros y conocer la importancia del consumo de estos nutrientes para nuestro cerebro, ¿cómo actúan en nuestro organismo? Esos nutrientes que les estoy mencionando, como el magnesio y el fósforo, son participantes de enzimas o de procesos químicos cerebrares, que si en presencia de agua, por eso también es importante estar bien hidratado, ayudan a que las personas mantengan su concentración, su atención, su grado de energía y su memoria. Las recomendaciones de los expertos es mantener estos alimentos en nuestra dieta diaria y tomar mucha agua. Manténgase alerta si sufre cansancio, pérdida de memoria y fatiga. Pueden ser síntomas de que nuestro cerebro no anda bien.